¿Qué tal amigos? Soy David de Animal Tree. Hoy vamos a hablar de la castración o esterilización, las diferencias, qué hacer, qué no hacer en cada momento, los pros y los contras, ¿vale? Porque lo primero que tenéis que saber es que la nueva ley de protección animal será una obligación en principio entregar los cachorros castrados, pero también vamos a ver qué sucede castrando a tan temprana edad. Y cómo hay que analizar cada punto para ver qué hacemos con nuestro perro o con nuestra perra. Así que nada chicos, quedadnos en el vídeo porque esto os interesa si estáis en esa posición o si lo vais a estar en un futuro. Así que, ¡vamos allá! ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar por las indicaciones médicas a la hora de castrar. Tenemos tres indicaciones médicas que nos van a decir que hay que castrar por el bien del perro. Voy a poner unos ejemplos de lo que son indicaciones médicas para la castración. Hay tres. La primera, comportamiento sexual muy marcado en los machos. Dos, enfermedades tipo hiperplasia de próstata, hernia perineal, infección de útero, diabetes mellitus hormonal o tumores. Tres, embarazos psicológicos recurrentes con cambios de conducta permanente. Una cosa importante que tenéis que saber es que la castración en perros se hace a través de una operación que tienen que dormir totalmente a vuestro perro y a vuestra perra. La castración de uno de vuestros perros o vuestro perro no se tiene que tomar a la ligera. Para evitar lo que serían sorpresas desagradables o arrepentimientos, primero, hablar con el veterinario que os diga los pros y los contras. Él es el que debería de deciros los pros y los contras y no tener que acabar en un vídeo de aquí porque el veterinario solamente nos dice castra, 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 castra. Ahora, debería ser también muy importante de que el veterinario en cuestión que os tiene que hacer la operación, que antes conozca al perro o la perra, que sepa su comportamiento, que sepa un poco de historial clínico, ¿de acuerdo? Es importante, no tiene que ser el primero que llegáis, no, quiero castrar a mi perro, quiero castrar a mi perra y venga, toma. Bueno, a ver, aquí se debería de tener primero un conocimiento, un poco de historial, de enfermedades, de salud en general, para ver si es conveniente o no conveniente castrar. Ahora os voy a hablar de los pros y los contras a la hora de castrar. Primero empezamos con esto. El primero de todo lo que os compro es un método anticonceptivo permanente y seguro, o sea, e irreversible, eso también es verdad. O sea, castráis, no habrán bebés por ningún lado, ni se os puede quedar la hembra embarazada, ni el macho se os puede escapar a buscar hembras. Dos, desaparición de síntomas de celo, tipo cuando empiezan el celo, que tienen algunos flujos sangonilentos o embarazos psicológicos en el caso de las hembras. Tres, ausencia de catarro prepurcial en machos. Es como esa secreción lechosa amarillenta que a veces se le queda en la punta a muchos de ellos, pues es eso. Cuarto pro, protección contra ciertas enfermedades, como tumores mamarios, cánceres de testículos y problemas de próstata. En las hembras solamente una castración temprana. Tinto que conseguimos la disminución de agresividad sexual de los machos más potentes, por ejemplo, con las hembras cuando están en celo. Les cambia el carácter, ¿de acuerdo? Les cambia totalmente. Las hembras les cambia el carácter cuando entran en celo y pueden ser un poco más agresivas en torno a otras hembras, otros machos, algunos no tienen ningún problema, pero otros sí que a nivel hormonal pues tienen sus cambios. Igualmente con los machos, si ponen una hembra en celo, pues serán más receptivos y serán un poco más protectores de esa hembra en verso a otros machos. Es importante que lo tengáis en cuenta. Igual con la castración disminuiríamos este tipo de comportamientos. Bueno, vamos con las contras. Tenemos varios puntos. Son cinco puntos a tener en cuenta. El primer punto, riesgo general de una intervención invasiva. Segundo punto, intromisión en el equilibrio hormonal natural del animal con amplias consecuencias para el cuerpo y la mente. Tres, tendencia a la obesidad y al sobrepeso. Cuatro, mayor riesgo de incontinencia urinaria y mayor riesgo de desarrollo de otros tipos de tumores. Y cinco, alteración de la estructura capilar. Significado de que nos vamos a encontrar que se te cae el pelo con más frecuencia y en algunos casos incluso pueden llegar a tener hasta clapas. ¿Cómo tenemos que preparar un perro cuando tenemos que llevarlo a castrar? Principalmente 12 horas antes de la operación no puede comer, puede haber agua. Antes de entrar a la operación tiene que estar paseado, que haga sus necesidades. Después de la operación nada de ejercicios bruscos, nada de irse a pasear a la montaña, nada de hacer deporte. Ni en los próximos 10-15 días hasta que no le hayan sacado los puntos. Hay que darle medicación, hay que darle antiinflamatorios y sobre todo es importantísimo que el día que lo venen que estéis por el perro. O sea, no os vayáis a trabajar y ya le entre por la noche a buscarlo. No, no. O sea, os cogéis el día de fiesta y estéis con el perro. La operación no son más de una hora. Mientras que entra sale dos horas, dos horas y media ya está listo el tema. O para machos o para hembras. Y es súper importante que antes de hacer una castración, que el veterinario os diga los pros, los contras, que os haga una analítica para que todo esté bien. No vaya a ser que vayáis a operar al perro y tenga otro problema y no se pueda operar. Y si está tomando medicación o está con otro tratamiento, tampoco se puede operar. Luego, después de la operación, como mucho lo que vais a encontrar es en la zona donde han operado. En las hembras es un trozo pequeñito, en los machos pues también un trozo muy pequeñito. Una pequeña cicatriz, la herida estará cosida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un collarín para que no se pueda hurgar en la herida. Y normalmente es lo que digo, hasta donde saco los puntos, alrededor de los 10 días, algunos hasta los 15. Si todo va correctamente, se les sacan los puntos y ya está. Y ya está normal. Pero sobre todo, quiero dar hincapié, que no puedes subir al sofá, que no puedes subir escaleras, que no puedes hacer ejercicio, paseos cortos, correa corta para tenerlo controlado o controlada. Y 10 días de tranquilidad mínimamente, ¿vale? Y ya después vais allí, ya sacan los puntos, le quitan el collar, protección, el de plástico que le habéis visto más de una ocasión. Y ya está, en principio, listo, ya se me acaba la de la meditación. Normalmente la meditación, el antibiótico, el anti-infamatorio, pues uno, pues alrededor de 7 días uno, el otro 15 días o 10 días, depende de cada veterinario. ¿Cuánto cuesta una castración para macho o para hembras? Para hembras es más caro, para machos es más barato, depende de la clínica, depende de la comunidad autónoma, normalmente va entre los 100 y los 400. También te puedes encontrar de 500, 700, 800 hasta 1000. O sea, esto al final es, cada uno pone sus precios y no hay ahí un precio estipulado por un asociación, un colegio que diga esto tiene que ser cada uno sus precios. Con lo cual, ir a que os dé más confianza y que os sintáis más cómodos dejando vuestro perro para que le haga este tipo de operación. Normalmente los perros que son más pequeños, pues hacia 100, 200 euros, estamos hablando a lo mejor entre 5, 10 kilos más o menos y después ya para arriba. El perro de 40 kilos lo normal serán 400, 500. Yo he llegado a ver hasta facturas de 800, de 1000 euros, pero tenéis que preguntar, o sea, yo no pagaría 800 ni 1000 euros por una castración, ni 700. O sea, yo creo que lo en torno a los para hembras, 400, 500 máximo. Y ya te estoy hablando de máximo, máximo. Y un macho, yo qué sé, 300 euros, 350. Es que no sé, no pagaría yo más de ese precio, pero que está fuera del mercado. Os voy a hablar de las diferencias entre la castración y esterilización, que la gente a veces lo confunde y le llama de la misma manera. La castración de los perros es la extracción total de los ovarios o testículos de la hembra o del macho. En cambio, la esterilización solamente corta las tropas de falopio o los conductos diferentes. La intervención de la esterilización es un poco más económica que la castración, pero también se realiza con anestesia general, que lo tenéis en cuenta. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta de lo que os voy a decir ahora, muy importante. La esterilización se inhibe la reproducción de los perros de forma permanente. Sin embargo, el animal sigue siendo igual de activo sexualmente que antes. En efecto, pues entonces nos encontramos que la esterilización no afecta al equilibrio hormonal del perro. En este caso, sobre todo, de los machos, que es normalmente donde hay más problemas, ¿no? Y esa es la diferencia con la castración. La castración, hay un cambio hormonal en el perro y en la perra. Las funciones físicas y las conductas no cambian, ¿vale? En la esterilización. No se esbordará cómo pasa con la castración con más facilidad, ¿vale? Si huele una hembra, irá por la hembra. Con la esterilización, la perra seguirá teniendo el celo y los machos querrán seguir a las hembras igualmente cuando tengan el celo, para cortejarlas. Para mucha gente, el que su perro tenga el celo, o sea, su perra, y el macho vaya sacando secreciones por el pene, es una incomodidad por higiene, porque no le gusta, porque le incomoda y demás. Pero tenemos que tener en cuenta que habrán otros cambios importantes. Unos cambios en los cuales no tenga que ver con la sexualidad. Como por ejemplo, como he dicho antes, se podría modificar la estructura del pelaje. Sobre todo eso en las razas de pelo largo. En su pelo hay más abundancia, es más denso. Y normalmente cubre la brillante capa del manto, ¿no? De la parte de fuera, con lo cual normalmente lo va a saber menos brillante el pelo. Al brillante me refiero que será un color más apagado. Parecerá como ese típico perro, el cual dice, uy, ese perro, el pienso no es bueno porque no le brilla el pelo, o no tiene ácido graso. Ya le podéis dar la mejor comida del mundo, ¿vale? Que el pelaje será más apagado. Eso ya os lo digo porque yo lo tengo comprobadísimo con mis propios ejemplares. Da igual el pienso. No será un problema el pienso. Uy, es que veo que el pelo ahora mismo no es brillante como el antes. Pues por eso, por la castración. Y después nos vamos a encontrar con la castración un problema. El sobrepeso. El perro tiene más apelito y tiene menos actividad. Está menos activo, ¿vale? Entonces hay que controlar lo que es la cantidad de comida. ¿Le podemos dar el mismo pienso? Sí. David, ¿estás a favor del pienso light? No sé qué. No. Eso es puro marketing. ¿Vale? Dirá, no, es que el light es menos proteína, no sé qué, no sé cuánto. Ya. Pero toma, paga más el kilo. Pues yo en vez de darle tanta comida como le daba antes, le quito comida. Y no tengo que pagar un producto, sobrepagar un producto que no, que es, para que lo entendáis, es con menos calidad, porque tiene menos proteína, menos hidratos, tiene todo menos, y pagas más que el de mantenimiento. Es una estupidez. Luego, el tema de perras superiores a 20 kilos normalmente tiene incontinencias culinarias, ¿vale? No te puedo decir un porcentaje, pero unas más que otras, y dependiendo de las razas, sobre todo, cuantas razas más grandes, más tienen. ¿Por qué se produce eso? Porque la ausencia de hormonas sexuales, que se debilite el esfínter de la uretra. Al principio lo que vais a tener son unas pequeñas pérdidas por la noche. La perra va a tener unas pequeñas pérdidas por la noche. Pero luego pasará de nada durante el día. Algunas veces la incontinencia puede aparecer de inmediato, después de la castración. O, en otros casos, es al cabo de unos años. Pregunta que me hacéis todos. ¿La castración de perros previene el cáncer? A menudo se dice que la castración previene el cáncer, ¿vale? Los perros, las perras, cáncer de próstata, quistes en la matriz, mutiquística, que se le llama. Y, efectivamente, el riesgo contraer ciertos tumores se reduce al castrar un perro, que es la parte que yo veo más positiva de la castración. En los machos se reduce el porcentaje de cáncer en los testículos y enfermedades en la próstata, en las hembras, por ejemplo, es diferente. Hay menor riesgo de peligrosa infección uterina y algunos tipos de tumores. Probablemente también pueden ser tumores en la matriz o tumores mamarios. A ver, esto puede sonar bien a priori, pero esto normalmente funciona cuando haces unas castraciones tempranas, ¿vale? Yo no soy partidario de castrar un perro o perra a los seis meses, yo prefiero que la perra tenga sus dos celos y si quieres, pues, castrala, que se desarrolle. Y los machos, ¿vale? Que también se desarrolle, déjalo un año, año y pico, año y medio, dos años, y luego castras, ¿vale? No hace falta castrarlo seis meses, tres meses, cinco meses. Déjalo que sea niño, que se desarrolle en su plenitud gracias a las hormonas y luego ya castrarás. Algunos sitios dicen que si castras después del primer celo, pues, hay más riesgo. Yo lo digo, que yo tengo muchos clientes que han castrado antes, después del primer celo, el segundo, el tercero. Yo he castrado con cinco o seis años, he castrado con cuatro, he castrado con tres y os digo, sinceramente, no he visto un porcentaje alto de tumores por haber castrado después del primer celo. Yo lo he hecho y mis perros no han muerto de tumores, bueno, al final tienen otro tipo de tumores, sí, pero no de tumores producidos por, producidos por mamarios, o sea, o producidos por, bueno, la matriz no está, bueno, pues, a raíz de haberle sacado lo que es la matriz, en el caso de las hembras, en machos no he castrado ninguno, como voy a decir, no he castrado nunca ninguno, y me han vivido trece, doce, quince años, pero en las hembras, como lo estaba diciendo, pues, he castrado en todas las edades, menos a una cierta edad, claro, yo no llego a un perro a los ocho o nueve años para castrar, castro antes, pero no me han salido esos problemas que pueden decir a algunos sitios, que podéis leer en algunas páginas webs de, si no castras antes, pues vas a tener porcentaje más alto. Porcentaje puede ser que tengas más alto, pero a mí no me ha pasado. A lo mejor vosotros os ha pasado, podéis comentarlo aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, no obstante, una castración temprana puede provocar enfermedades, problemas en el aparato locomotor, y eso tenéis que tener en cuenta, es una parte muy importante, aparte que también, el hacerlo tan temprano, también podemos a provocar un efecto rebote de que suban los porcentajes en otro tipo de tumores. Según algunos estudios, yo por ejemplo que me he estado informando de esto hace muchos años, que llevo mucho en el tema de la cría, las castraciones tempranas pueden provocar tumores en los brazos, en los huesos y el corazón, de si no castramos. Al final tenéis que castrar por una cosa de que al final, si el aparato reproductor no se utiliza, pues se atrofia y se atrofia, cáncer, ¿vale? Eso es básico. Vamos a hablar, que no me vaya del tema, de los cambios de comportamiento. Cambia mi perro, la castración no cambia. La gente que tiene machos, por ejemplo, a veces ven la castración como única solución, porque mi perro tiene un carácter fuerte, sobre todo cuando se ve con otros machos para que no tengan una competitividad por las hembras, ¿vale? Y es la única solución que tienen. Normalmente cuando sucede eso, ¿vale? Se castra porque es un tema sexual, no es un tema de educación, ¿vale? Tiene el líbido muy alto y me provoca ciertos enfrentamientos con otros perros fuertes. Me aúlla constantemente, porque hace como la llamada a la hembra. Algunos lo hacen, no es lo habitual, pero algunos lo hacen. Te encuentras con un perro que te ladra mucho cuando ve otra hembra e intentado ir para ir a montarla, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que se debe recomendar la castración porque vamos a quitar esa testosterona y vamos a provocar que nuestro perro no tenga ese tipo de reacciones en esos casos. Pero no podéis pensar que un perro va a ser bueno solamente por el modo, o sea, solamente por castrarlo. O sea, mi perro es un perro agresivo con otros perros y no es un tema sexual, porque yo lo castré, no va a ser un perro que tenga mejor carácter. Tenerlo en claro, eso es un tema de educación. Es muy importante este punto porque yo me encuentro mucha gente, no, es que se pelea con otros perros porque no sé qué, es muy dominante, nos protege mucho y claro, quiero castrarlo porque claro, no puede ser eso que cuando salga a pasear, quiero ladrarle con los perros. Es un tema de educación, de que tú tienes que coger a tu perro o a tu perra, ya puede ser un macho o una hembra, y educarlo. Reeducarlo, porque a lo mejor no la ha educado bien o no ha sabido cómo, entonces tienes que ir a sitios donde puedes hacer, por ejemplo, grupos de socialización y de educación y trabajar con otros perros en un sitio donde hay un adiestrador que te diga, esto va a hacer mal, esto, esto y esto, y a partir de ahora así, así y así. Porque al fin y al cabo la castración, lo único que influye es en el comportamiento relacionado con las armonias sexuales. O sea, si mi perro sola no se lleva bien con los perros pequeños, no va a cambiar porque lo castres, no. Me ha dicho el veterinario que lo castre cuando entonces mi perro ya dejará de ser agresivo. Mentira. Mentira. No es mentira eso. Eso solamente va a cambiar de condición sexual, de la excitación que tiene cuando ve una hembra, de cómo se hace de protector de esa hembra cuando ve otro macho. Cuando ve otro macho es una competitividad. Eso es un tema simplemente de hormonas, ¿vale? Pero si es un perro que se lleva mal con los pequeños, se lleva mal con los grandes, o se lleva mal con la hembra, o se lleva mal con los machos, de por sí, eh, no se va a arreglar. Porque los castres es un tema de reeducación. Yo os lo digo, yo tengo una residencia canina, y a mí el 80% que viene, pues me dice que tiene problemas con este, con el otro, tal, 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 tal. Y la gran mayoría son castrados, y son adoptados. Y este no se le le da con machos, y este no se le da con tal. Porque a mí me trae muchos de estos que le llamaban anteriormente PPPs. No, es que no me la acepta ninguna residencia, porque dicen que son perros apresivos. Me lo traen aquí, yo tengo PPP, una jaula, otra jaula, otra jaula, otra jaula, y el problema que tienen ellos es que son perros en los cuales, eh, no se ha trabajado, se ha dejado ir, se lleva mal con los machos, pues cuando veo machos, veo por otro lado. Cuando veo una hembra, porque se lleva mal con la hembra, me voy por otro lado. Y no lo saben controlar. Entonces, yo lo que digo es, no pienses en castrar a tu perro para que tu perro sea un perro faldero, faldero con todo el mundo, y a la misma vez con todos los perros sea el mejor amigo de todos los perros. Eso no va a suceder. No va a suceder y que se os meta en la cabeza. No es un remedio para cualquier comportamiento agresivo la castración. Porque tenéis que tener una cosa en cuenta. O sea, un perro no aprende después de una operación a llevarse bien con, o sea, después de una castración a llevarse bien con los perros. Eso no es lo que opero y mañana mi perro se lleva bien con todo el mundo. Eso no es así. No existe. Eso es una mentira. Eso es lo que a lo mejor pueden creer o creéis vosotros que es así. Pero no es así. Una buena educación y mucho ejercicio físico, ¿vale? Podéis conseguirlo. Y si tenéis algún problema, contactad conmigo. Después hay otra gente que me dice, David mira, eh, que tengo a mi perro que me monta a mí. Que monta una farola. Que monta la escoba. Voy a castrarlo. Porque no sé qué hacer. No. Lo que tienes que hacer es coger el perro y sacarlo a la calle. Y meterle caña. Y meterle ejercicio diario. Venga. Horas, 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 horas. Y con educación. Corrigiéndole. Y sacándolo sobre todo a pasear y que haga mucho ejercicio. Ese tipo de conducta la va a corregir, ¿vale? Se puede corregir. No hace falta castrar un perro para que no haga eso. Y por cierto, si no estáis de acuerdo con la castración, también podéis hacer una castración química. Pinchan al perro, al macho, en este caso las hembras no existen. Y le va perdiendo la testosterona en los próximos meses hasta anularla. Al cabo de seis meses vuelve a ser fértil. Entonces tú lo vuelves a pinchar y seis meses más. ¿Para qué? Para que no sea irreversible. Tú el día de mañana el perro no quieres que tenga sus testículos, ¿vale? Y que pueda reproducir en el caso de que seas criador o que sea. O tenga los permisos. Pues entonces podrá volver a recuperar esa testosterona y podrá tener el esperma totalmente cértil. ¿De acuerdo? Incluso hay unos chips que se inyectan a los perros, a los machos, para que no produzca testosterona. En las hembras, por mala suerte, de momento no existe nada. Bueno, y al final de todo os voy a dar mi conclusión del tema. Vale, antes de todo suscribiros si os ha gustado este vídeo. Darle like a la campanilla para que os avise de las notificaciones. Dejar vuestro comentario y opinión de si gastarías, no gastarías, los pros, contras. ¿Qué os parece, no? Y bueno, mi conclusión básica es... Si no te vas a dedicar a la cría, no tienes tu núcleo zoológico. No estás legalmente para poder reproducir con otra hembra o con otro macho, lo mejor es que yo lo que haría es que cojáis y después de que haya el perro o la perra acabado su desarrollo corporal y psíquico, que entonces castréis. Porque tampoco vale la pena tener un perro a los 6 años o 7 años y casarlo entonces en esa edad, que es más peligroso porque es más mayor para aguantar la anestesia, y que ya puede haber producido algún tipo de problema en la próstata o en la matriz. Y ya estáis con varios problemas que puedan desencadenar otros a raíz de este. No estoy a favor de la castración temprana, no estoy a favor de esto que quieren en la nueva ley de bienestar animal, de bienestar y protección animal, perdón, de que quieren que entreguemos a los cachorros castrados. Es un tema de crecimiento, no van a crecer igual, no se van a desarrollar igual y pueden ser perros de 30 kilos que se queden con 15 kilos. Mentalmente sean diferentes, como he estado comentando, y que se puedan producir otro tipo de tumores. Entonces, yo creo que un perro o perra tiene que hacer su desarrollo normal, y entonces, si tú no vas a dedicarte a la cría, castralo, porque te vas a evitar muchos problemas. ¿Vale? Pero espera el desarrollo. Espera el desarrollo. Ni estoy a favor de que tú estés con tu perro hasta los 10 años sin castrar para que te tenga un cáncer de próstata, y el perro la palme, porque el perro la va a palmar, es muy probable que el perro tenga que castrar y haya una metástasis, y encima el perro se queda a morir por eso, ¿de acuerdo? Y encima tenga que entrar igualmente por quirófano para extraerle el cáncer. Igualmente con las hembras. He tenido hembras, y a lo mejor de golpe por razón con 5 años, y todo eso que han sido madres, han empezado a tener un celo de 30-40 días, y eran multiquistilas, y se han tenido que vaciar. Pues eso puede pasar, pero con 7-8 años, y con más riesgo de que pase algo en la operación, por la anestesia general que tendrías. Entonces, esta es mi opinión. Es lo que yo os aconsejo. Y por favor, aquí abajo dejad vuestro comentario, decir qué opináis sobre este tema. Es un tema que todo el mundo se pregunta, que todo el mundo me pregunta. ¿Cuándo era un cachorro? ¿Cuándo no? Aquí os dejo mi opinión. Aquí os he dicho los pros, los contras, cómo se hace, cómo no se hace. Y a partir de ahí, es vuestra decisión. Es algo que yo os puedo dar mi conclusión y mi opinión, de este tema, pero es algo que tiene que ser vuestro. Es un tema que es una decisión vuestra. Seguro que si preguntáis o os informáis, miráis los pros y los contras, la decisión que toméis será la mejor. ¿Por qué? Tenéis que estar vosotros tranquilos con la decisión que toméis. Yo no puedo decidir por vosotros. El veterinario no puede decidir por vosotros. Tenéis que ser vosotros, es vuestro perro, es vuestra perra. Decidid qué es lo mejor para él o para ella. Y seguro que acertaréis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego amigos. ¡Como! ¡Suscríbete al canal!